Empecé mi curso académico de formación de profesorado desde el año 2005 hasta 2008. Cogí mi título y cuando yo cogí mi título empecé a lograr lo que yo conseguía. Empecé mis trabajos en los centros educativos, me dieron una sala de 36 alumnos, cinco eras muy perrocesos que no querían trabajar. Cuando empecé haciendo unas clases, cogí clases con ellos y yo cambiaba poco a poco y descubrí que dos de ellos eran mudo y sordo. El otro era sordo, el que era mudo ya hacía cuentas bien y ya me escribían las letras. El que era sordo ya leía y ya hacía otros ejercicios. Yo poco descubrí que dos de ellos eran sordos y hacían otros ejercicios. Yo buscaba lo que puedo animar de ser creativo y conseguir mis logros que alcancé con ellos. Es decir, fomentar, promover en el alumno una formación integral, saberse y saber hacer los logros que he conseguido con ellos y he alcanzado durante nueve años y teniendo una experiencia laboral como reciente su anillo.